Ok Joder macho Me muerro Ah Me gustan colores No Si Pues ve al medico gilipollas Ah vale Bueno Pues Oye Tavi Yo me pongo aquí para que Venga Cuidado Cuidado Que no Que Cuño venga Pa cuenca se ha ido Ha ido rápido eh Ha ido rápido eh Ha Ha ¿Vale? Ha 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 Yo todavía tengo mi luna. No. Él es tu pecho ahora. Llegué. Llegué a él desde el otro lado. Llegué ahí. Cuando me lo puso, tenía que revisar dos veces. Pensaba que encontraría un parque de mi perdido. Un hombre a comer pie. Eso sería un primer. No estoy tan seguro. Ok, justo aquí. Nuestas esperanzas están deteniendo este maldito conmigo. Volvamos a donde estuvimos. Y asegúrate de usar esa luna que te dio. Un poco más rápido ahora. Creo que los agarré. Real. Lleguemos el maldito. Venga, corre. Venga, corre. Tienza a Give. Lleguemos el maldito. ¡Vamos para un buen día! ¡Tien! ¡Vamos! 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 Esto con mando es bastante más fácil. Porque no puedo tirar para arriba. Sí, pero con el ratón no me deja tirar la caña para arriba. ¿Parece? No No me deja O sea, pone Venga Que no me puedo Señor No Aunque lo estoy acercando Lo estoy acercando Venga Venga Se viene con papi Empacapuerco Ahí está Here we go I don't know I'm sorry I'm sorry You caught him Let's roll back 7 kilos de pez Ask me the tyrant That is if you show You don't want him Oh, I ain't gonna poach From your pond I'll give him his honors He sure was something He was Thanks for taking me out I appreciate the company That's one hell of a fish Ain't he something Si lo pones En un sitio Donde no se Ponga malo Pero como no lo pongas a secar De una manera óptima Se te pudre En menos de un día There boy That's my boy You alright there, boy? You okay, boy? Vale En 1900 ¿De dónde sacas un refri? Listo, pan Ah, de ahora ¿Para qué mierda vas a pillar un pez tan putamente enorme? Bueno, al menos que lo pesques Y si lo pescas tú Pues invita a comer A bastante gente You okay, boy? You're a good boy Easy, boy Easy, boy Es el pez del fin de año Suena bien y todo There boy You alright there, boy? Easy, boy Good boy Good boy Good boy Good boy Good boy You're good That's it, boy How you doing, boy? No, no me queda No compré Tapo Eso es posible De hecho, sí Ha pasado un montón de veces No, coño Pero Pues cuando se me antoja Eh Eh Hay que Vamos bien Hay que más De hecho es el abismo Que yo creo que lo han pillado Como no se ha muerto No lo se Osea Se ha notado un monton Que iba a pasar el script Porque el caballo Ha parado antes de tiempo Ha parado antes de tiempo Por eso he preparado El escopeta rápido Ese es un poco Como Como la excusa de No los bugs de Assassin's Creed Están justificados Porque son fallos del Animus Mira antes de ir con Con Penélope Vamos a hacer una cosa ¿Este quién coño es? Hola señora Kate ¿Qué he llevado encima? ¿Qué he llevado encima? Mira que ¿Qué? ¿Qué pasa ¿Tú tenes nueve ¿Tú tenes saludo? Creo que no vamos a hacer esta secundaria ahora ¿Por qué está en rojo? ¿Ha visto? No me jodas Vamos a tocar matarlo Su único trabajo era Si Penelope pregunta Nosotros no hemos ido ¿No hemos ido? Acabéis dando saltos de alegría Los animales, no incluso animales Los monstruos, los monstruos Si Dios perdió todos sus poderes de imaginación ¿Puedes, por favor, me llevarte a la estación de tren? Bo estará esperando Bo, ¿por qué no puede venir y rescatar a ti? Si me y él se juntan Ellos le darían y enviarme a mi a una moneda O quizás nos enviarían a ambos No estoy muy seguro Ellos le gustan a la gente ¿Dónde vas? A Boston Bien Sí, te gusta ahí ¡Vamos! 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 ¡Claro! Vamos a obviar que he matado a Tres, cuatro o cinco personas inocentes Solo me enviárame a la estación de estación de roades Ok, vamos a intentar obtenerte un tren ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Scott! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Arthur! Si ese es... su nombre real, no importa, él puede luchar. ¡Arthur! ¡Vamos! 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 ¡Ah, ahora hay solo uno! ¡Vamos! 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 Bueno, a ver... ¡Noquear, noquear! ¡Hola, futuro! ¡Ah! ¡Aún no lo han matado! Y aquí, no te preocupes. Y aquí, no te preocupes. ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto con todos estos cojones? Creo que se han descubierto sobre los Jules. Si, mantiense tus manos. ¡Dupidez! ¡Jules! Yo sabía que tenías unos cojones. ¡Están llegando por la caja! ¡Están los cojones de tus cojones! ¡Esta es fire! ¡Atención los líderes! ¡Atención los líderes! ¡Atención los líderes! ¡Atención los líderes! ¡Lo no se trata de la especie de deporte! ¡Aaah! ¡Vozco a matar mi abbya! Se ha enviado el tiro en el otro, la verdad ¡Gracias! ¡Gracias, chico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiene que tenerlo! ¡Hola! ¡Gracias! O sea, el trenerga? ¡Abanamiento nos! ¡Me cansado, ¿ok? Dejamos un vistazo. ¿Qué hará lo hacer? I'll figure it out Dammit, you did run Remind me to rob your trains, mister Bueno Típico Salvas a Romeo y Julieta Y conduces un train Dolor, dolor ¡Gracias! 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 ¡Bom! ¡1880! ¡Literamente! ¡Pues no! ¡Aquí! ¡Creo que ya estamos en el 1900! Algo. ¿Com? Claro. Sí, pero de todos modos el juego empieza en el noventa y pico, eh. ¡Gracias!